Muy buenas tardes, vengan todos y todas. Mi nombre es Ramón Parra, vengo en representación de la Asociación de Bibliotecas Nacionales de América Viña. Queremos dar las gracias a los organizadores de INFO 2008 y en particular a URRA, quien nos ha dado la oportunidad de tener la presentación que esta mañana, con motivos de tiempo, no pudo realizar. La presentación tendrá dos componentes. Uno teórico, se ha referido más a las políticas nacionales de información y una segunda parte que será una demostración del portal de aviña, donde quedan reflejadas las visiones que tiene la Asociación sobre lo que deben ser las políticas nacionales de información aplicadas a las bibliotecas nacionales como nuevos espacios para la conducción de la sociedad de conocimiento. Por eso viene muy bien ubicada, yo diría mejor que esta mañana, la presentación de nosotros acá, porque bueno, estamos hablando de bibliotecas, de archivos y servicios de información en la sociedad del conocimiento. No es la primera vez que aviña tiene presencia en INFO, ya en el 2006, como ustedes deben aquí. Nosotros presentamos un diagnóstico de la situación de las políticas nacionales de información en América Latina y el Caribe, significando que la mayoría de los países constituía una asignatura penitenciente. Es decir, se hizo una especie de inventario de la situación, de los esfuerzos que los gobiernos de la región venían haciendo en el tema de políticas y nos dimos cuenta de que, como se dijo esta mañana, había como una pérdida del interés en este tema. Y que justamente en el 2006 tratamos nosotros de recuperar, porque bueno, los organismos internacionales, especialmente UNESCO, y otros organismos nacionales de información en los países, habían como que relegado el tema. Y bueno, producto de las reflexiones que se hacían en las reuniones navíneas, llegamos a la conclusión de que era necesario reformar el tema de políticas para la construcción de los sistemas nacionales de bibliotecas e información. Se hizo un llamado en esa oportunidad, como bien se dice allí, a la concertación regional, el poste lograba levantar esfuerzos, en el sentido ya mencionado, teniendo en cuenta la responsabilidad del Estado, en garantizar el acceso a los recursos de información, para lo cual se necesita la inclusión del tema en las trajetas gubernamentales, para garantizar la asignación de los recursos que permitan la materialización de las políticas. Es decir, nosotros como bibliotecas nacionales, comunidades básicas de información, que tienen que velar por el acceso de la población a los recursos que constituyen el patrimonio documental y bibliográfico de los países, tenemos la obligación de velar por que este tema se incluya en las agencias gubernamentales, para que el gobierno, que tiene eso como sus funciones, pueda realizarla con la ayuda de los actores que en los distintos países tienen que ver con lo que es el diseño y la implementación de las políticas. Por eso estamos hablando de espacios no convencionales, los archivos, las unidades de ciencia y tecnología, las redes de información, es decir, los distintos autores que quieren desempeñar un rol importante en lo que es el diseño y la posterior implementación de las políticas. Bien, entonces, del 2006 al 2008, de esta fase inicial, que no voy a repasar la situación de las políticas, porque más adelante voy a indicar que hay una investigación de UNESCO que se hace y se libera el año pasado, y que está disponible el acceso a través del portal de Avivia, o de la misma UNESCO de INCOLAC, en la dirección web www.incolac.uncol.mx, van a encontrar ustedes el resultado de esta investigación, por lo tanto no voy a llevar a la dudada sobre este asunto. Pero básicamente, del 2006 al 2008, nos encontramos con que continúa el cambio en los paradigmas del enfoque sobre el desarrollo económico, social y cultural de la región, que se da una concentración de la necesidad de incorporar la información y el conocimiento a los proyectos de desarrollo económico y justicia social que se adelanta en la región. Es decir, la nueva situación política, económica y social que se está dando en la región, está convocándonos de manera definitiva a reformar el tema de las políticas y al establecimiento de los sistemas de información. Así es como aparece que la importación a nivel regional en cuanto a la disención de los esfuerzos internacionalistas, aparece la alternativa latinoamericana, la alba, bolivariana, que la impuso el gobierno de Venezuela, junto con otros gobiernos de la región, como ustedes bien saben, Cuba, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, está entonces llamando a que los esfuerzos de integración que plantean un cambio de paradigma aceleren el proceso que nosotros venimos a convocar en el día de hoy. Tenemos también ahí el reforzamiento de la necesidad de diseño e implementación de la política en los países de la región, que son consecuencias. Acción es hasta la fecha. Básicamente hay dos acciones que se realizan por parte de la línea y de la UNESCO desde el 2013 hasta esta fecha. Diríamos las más que las resaltan. La primera tiene que ver con el diagnóstico de la situación actual de la Política Nacional de Información en la región realizada por la UNESCO. La oficina del Consejo Regional de Información, Isidro Fernández de Abayí, convocó a un grupo de expertos de la región para realizar el relevamiento de la información y levantar el diagnóstico que nos permite una visión al año 2007 de la situación de las políticas en la región. Es el que acaba de mencionarles, que yo les recomiendo que lo vean, ahora no vamos a comentarlo por razones de tiempo. Pero ahí está disponible, en el portal de avinia, www.avinia.org Tienen un link para ir por la página y allí pueden bajar el documento. Ahí está en CD. Después tenemos la reunión de bibliotecas nacionales de los países integrantes del MESCO-SUR, convocada por Avinia en Argentina el año pasado, cuyo tema central giró en torno a las políticas nacionales de información en el MESCO-SUR. Cuba fue invitada como... Bueno, un invitado especial estuvo en el diario de la posta allá y se discutió el papel de las bibliotecas nacionales en el MESCO-SUR, de cómo ellos veían, cuál era la posición que ellos tenían y el aporte que podían dar para la configuración de las políticas por sectores, por sus regiones. Porque al principio nos pareció que era muy ambicioso convocar todas las regiones. Entonces se terminó con estrategia trabajar por sus regiones y luego convocar a un evento ya más general que es el que voy a... Bien, está claro que todo esto está en línea, ¿no? Todo esto planteado en la política con el nuevo concepto de biblioteca nacional que se ha adoptado por Avinia y que se ha aprobado por Isla y que esencialmente está orientado a los siguientes principios. Son el norte de lo que deberían ser las bibliotecas nacionales y que parten de una disminución de Isla. El primero tiene que ver con la ratificación de la función de la biblioteca nacional en cuanto al rescate, la preservación y el acceso a la memoria documental de los países. Esto es una realidad esencial que tiene que velar por la memoria del país en los distintos soportes, sea bibliográficos, documentales, audiovisuales y ahora digitales es precisamente la biblioteca nacional. Una segunda función, una función normativa que tiene que velar por el rato de la biblioteca nacional respecto a los servicios bibliotecarios públicos, velarlo por la calidad de los mismos. Es decir, la normativa que rige todo lo que es la función bibliotecaria. Normativa que tiene que ver con las construcciones bibliotecarias, con la formación del personal, con la selección, el procesamiento, la disponibilidad de la información para los usuarios y en la construcción de la bibliografía nacional. Y entonces tenemos un tercer elemento de la normativa. Lograr un proceso óptimo de adquisición de los recursos de la información y su uso adecuado por parte del sistema nacional de la biblioteca. En el caso particular de Venezuela y también de Cuba, la biblioteca nacional tiene un rol fundamental en lo que es la normativa del sistema nacional de bibliotecas públicas. Como les digo. En este caso tiene que ver con la adquisición operativa de las publicaciones y con el procesamiento técnico de estas publicaciones para el sistema nacional de bibliotecas y procesos de información. Bueno, entonces tenemos nosotros en términos generales esta presentación para INFO que es una panamá muy general que está recaminada como dice la próxima lámina y que son elementos fundamentales para proficiar la adopción de una estrategia para el diseño de la implementación de la política nacional de la información en América Latina y el Caribe desde la perspectiva de la línea. Y esta estrategia tiene que ver con tres acciones muy fundamentales. que recibir el apoyo del plenario sería una propuesta que se presentaría al Consejo de Directores de la línea a reunirse en julio de 2008 en Rivas de Janeiro así de esta iniciativa para la construcción de la política en el área. Es decir que el plenario consciente de la necesidad de estos días de los civiles. Nosotros nos comprometemos los distintos autores que estamos acá a trabajar el tema de la política que además en el libro anterior fue una manifestación expresa del IDIT de acervos. Y el otro evento que está allí es la creación de una comisión regional para coordinar esfuerzos y proponer la estrategia para su implementación que nosotros la hemos puesto en cronograma para el segundo semestre de 2008. Y una tercera acción que sería producto después de que se ponga la directora de línea aprobada juntamente con la Agencia Española de Cooperación Internacional que está manifestamente interesada la UNESCO el IDIT y otros organismos de la región sobre todo organismos regionales de información en este caso pues el BIDEME hemos pedido a Abel Abel Páquer que vaya a la reunión nuestra en el Río de Janeiro para que ellos también se incorporen a la iniciativa regional porque son unos autores que tienen orden como ya todos sabemos. Y entonces si esto va en esta dirección estaríamos hablando de una posible celebración de un seminario regional para discutir y aprobar una estrategia que permite elaborar un plan de acción para adelantar las tareas pendientes de la estructuración de la política. Entonces un último aspecto de esta parte teórica es que los resultados de la iniciativa que se va a desarrollar próximamente estaría en el portal de Abel y así lo vamos a ver ahorita en la parte práctica de la presentación. Allí nosotros vamos a crear una sección donde vamos a ir monitoreando la situación de las políticas. Entonces ¿qué es lo que pasa? Que cada dos años que nos enteramos de lo que está pasando. Y no es así, no es la idea. La idea es que nosotros en el portal de la línea dejamos una sección donde estemos monitoreando permanentemente qué es lo que está pasando con la política en los distintos países de la región y se pueden incorporar los documentos que se hagan y él haga las reuniones que se celebre. Vamos entonces ya al portal. ¿Qué es lo que está pasando? 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 Hay que decir mientras al reportar que el portal de la línea obedece a una necesidad sentida de la biblioteca nacional de tener un sitio que está toda modificada en una red en línea que permite una serie de actividades y de productos que si es cobrado yo solo voy a explicar entre ellos y es fundamentalmente una cosa que va a ahorrar mucho tiempo que es muy práctica y por ejemplo la investigación es uno de los catálogos en línea uno de los servicios que presta el portal en un mapa que tenemos aquí abajo es que podemos visitar virtualmente las 22 bibliotecas nacionales que pertenecen a la línea hacer la visita virtual a la biblioteca hacia la bucle de nuestros catálogos en línea podemos enterar que allá está pero vamos a dejar que cargue todas quiero eso solamente explicar están limpiadas las 22 bibliotecas nacionales incluyendo a España y a Portugal porque por eso que es Iberoamericana porque están esos dos países y podemos bueno hacer las búsquedas en línea informarnos en la sección de novedades donde tenemos a Fernando Baez que es nuestro nuevo director de la biblioteca nacional de Venezuela está en el Congreso en el Congreso de Info es decir una serie de noticias que dan cuenta sobre la actividad de información en Iberoamérica a la mano derecha tenemos allá los trabajos inéditos los lineamientos para los trabajos inéditos estos son trabajos de investigación que a viña contrata a expertos de la región y los expertos ¿dónde se sacan? de allí mismo ahí tienen ustedes los expertos y consultores de información trabajamos en siete áreas temáticas ahí están los expertos con su perfil y su descripción y ellos son convocados a elaborar productos y sobre todo artículos científicos para viña que ahora lo estamos excediendo a 150 dólares puede ser una cosa que está a la mesa pero en una contribución ahí también nosotros todos los servicios que prestamos está el directorio de la línea con la actualización de la actualidad de cada uno de las bibliotecas tenemos arriba el boletín a viña informa si puede subir por favor una vez derecho los botones de arriba y se va a ver tenemos ahí el boletín electrónico a viña informa de periodicidad trimestral donde igualmente como el portal se informa sobre las actividades de la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia y de las distintas bibliotecas tenemos un foro electrónico tenemos un foro electrónico bien interesante y por eso que el portal es interactivo o sea no es una página muerta de una biblioteca apagada del siglo XVIII sino que es la nueva biblioteca nacional que nosotros estamos proponiendo y que la estamos logrando en esta obra bueno tenemos a viña en cifras que son cifras estadísticas de distintos componentes como son colecciones como es un archivo etcétera aquí en esta parte de a viña en cifras les quiero decir porque la verdad que aquí no son no es mucho que nosotros como política para determinadas necesidades de información de las bibliotecas nacionales hemos diseñado una encuesta en línea que tiene dos componentes una que es para ser rellenada por la unidad de planificación de las bibliotecas y otra para ser respondida por los usuarios es una encuesta en línea que se va a pasar a partir del próximo mes en los distintos países que se rellena ahí mismo ya hicimos la prueba piloto en Venezuela en la biblioteca nacional y dio muy buenos resultados en cinco días los usuarios rellenan la encuesta se manda a un centro de procesamiento en Caracas y se procesa la data y a partir de la interpretación de la data podemos entonces atender las necesidades que se reflejan en la biblioteca y los usuarios con proyectos con proyectos específicos por eso es que nosotros estamos trabajando en la construcción de una base de datos de fuentes de asistencia técnica y financiera ¿para qué? para cruzar las necesidades expresadas por los usuarios y la biblioteca con las fuentes de financiamiento de cooperación técnica es decir estamos ahorita trabajando en esa base para conciliar la oferta con la demanda y poder apropiarnos por decirlo así o utilizar mejor las fuentes de asistencia técnica y de cooperación que se quedan en muchos casos de que no reciben los proyectos de que no reciben la propuesta de los países y por eso no se ejecutan los porcentajes de cooperación técnica de los institutos ahí entonces como está ahí ven un experto y consultor no la vamos a abrir ahorita porque queremos hacer la demostración tenemos los documentos relevantes también en el país y bueno eso es lo que es Avinia yo lo invito a que la visiten con más gente y cualquier pregunta que tengan me la hagan ahora o después por allá aplausos Gracias.